Cuando todo la gente oye la reacción anímica a un cierre, la reacción económica, es decir, tu respuesta económica de salir a buscarte el mango a un cierre, la reacción por las escuelas está naturalmente, como muchas de las cosas que nos pasan, determinadas por emociones que se arraigaron el año pasado. Y entonces el debate, probablemente si no hubiéramos cerrado el año pasado, probablemente el debate sería más claro, ¿tenemos que cerrar 15, 20 días las escuelas? Entonces, a pesar de lo que dice la evidencia, después podemos hablar de la evidencia, es distinto ese debate que después de haber cerrado todo un año haber perdido. ¿Pero hay incapacidad, Martín, en la toma de decisiones entonces? ¿No hay datos claros? ¿Se toman decisiones por qué? ¿Cuál es el parámetro? Es muy complejo, me parece que es más complejo de lo que nosotros nos damos cuenta en esta mesa. Entiendo que sí, claro. Es una situación nueva, un escenario distinto, mucho conocido. Las estadísticas, ¿los datos son los datos? Primero, la incertidumbre, todos los gobiernos del mundo están teniendo que lidiar con algo que conocen poco. Exacto. Primer punto. Que conocen poco no sanitariamente, sino shock de este tipo y la respuesta económica que tiene que haber. Estamos caminando todos a tientas tratando de iluminar. El segundo paso es que todo tiene costo. La cuarentena tiene costo, cerrar las escuelas tiene costo, no hacerlo tiene costo, los 60.000 muertos. Entonces, la única manera que siempre que tenés que lidiar todo, en cualquier decisión que tomes vas a pagar un costo, ahí sí me parece que lo que necesitamos es mucha más rigurosidad en el análisis y en la evidencia para tomar decisiones y más instrumentos. ¿Cuál es el problema? Para no echar responsabilidades a espacios políticos. Tenemos un Estado que a través del tiempo perdió la capacidad de hacer cosas. Nosotros tenemos el Estado más grande de nuestra historia y tiene 42% de pobreza. Entonces, nuestro Estado perdió el foco de qué hacer y de cómo hacer. Nosotros, todos nosotros, en cualquier ámbito, estoy seguro que podemos ir en encontrar un gasto que conocemos de un gobierno, de un Estado nacional, provincial, municipal, que no debería estar haciendo. Seguro. Y sobre todo en este contexto, por eso vuelvo a lo de, en la angustia, en esta pérdida de riqueza generalizada, hay que repensar cómo hacemos. Primero, con el análisis colectivo y riguroso de los datos para que el costo de cualquier decisión sea menor. Pero, por otro lado, porque hay que repensar el Estado. Acá hay una pérdida abrupta, abrupta de riqueza que nos va a afectar por mucho tiempo. Y Nacha hablaba de la grandeza. Yo fui, hace poco, mi suegra nació en un pueblito perdido en Sicilia. Y con Carla quisimos llevar a nuestro hijo a conocer el pueblo donde nació su abuela, que vino a Salta. Y a mí me asombró mucho una cosa, que es que en la plaza es un pueblo de 3.000 habitantes. En la plaza están los próceres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Había varios antepasados de mi hijo, varios. Ahora, eso es una conciencia colectiva. Vos pensá lo que es, ahora decimos, no me quiero encerrar, no quiero dejar de ver a mis amigos. Hubo dos generaciones europeas que decidieron que iban a hacer un sacrificio, a veces de lo más preciado, que es la vida de un hijo colectivo para emprender algo más grande. Y después de las dos calamidades y del horror de la Segunda Guerra Mundial, después vinieron los 30 mejores años de la historia de la humanidad, que se llaman los 30 gloriosos. Pero esa Europa de posguerra la reconstruyeron, no los jóvenes, la reconstruyeron los viejos, la reconstruyeron con una, otra vez, uno ve las películas del neorrealismo italiano. Es una pobreza... ¿Y vos creés que viene algo mejor después de todo esto? Yo creo que lo mejor depende de nosotros, y no es una... Si somos conscientes de eso y podemos salir de las trabas que tenemos... A mí me gusta una frase que dice que la política es el arte de imaginarnos mejores, todos juntos. Muy bien. Y eso, y ha habido... Sí, pero es difícil, pero Argentina ha salido de situaciones, otra vez, quizá incomparables, pero la atroz dictadura que tuvo la Argentina, salimos de una época luminosa. La última época luminosa. La última época luminosa, pero ya hemos tenido otras. Duele vernos tan divididos, duele muchísimo, duele muchísimo, realmente, que todo se cuestione desde el lugar de la grieta, ¿no? Me parece que no ayuda en nada y que realmente eso nos hace todavía estar peor, porque no hay... Es como si se hubiera perdido la esperanza, es como quejarse y...